...inseguridad y hubo gestiones como la del ex intendente Abraham, la de Lobos, que asumió como interino, que permitieron que avanzaran los vecinos en relación. De hecho, muchos vecinos comenzaron colocando telas y luego de sus bolsillos pagaron rejas. Sí, exactamente. Bueno, muchos de esos vecinos han amanecido con personal de la municipalidad de Guaymallén retirando todo. Bueno, y el enojo es este, mire. La declaración del señor intendente, que él nos compara con Barcelona. Nunca vamos a estar a la par de ellos, porque allá realmente existe la seguridad. Acá no. Nosotros cerramos por seguridad, porque nos robaban, nos golpeaban los niños en la plaza, los autobús salían en la mañana y tenían los ladrillitos puestos. Y han habido muchos robos. Y esto lo hicimos a pulmón nosotros. Esto lo pagamos nosotros. No le tocamos el bolsillo al señor intendente. Es un cierre que abarca qué calle? La calle Urquiza, principalmente, porque los otros lugares, o sea, ni al Pidio ni para el barrio Cador está cerrado. Tiene libre tránsito el barrio. Sí, sí, sí. ¿Tiene dos garitas de seguridad también? Con acceso restringido solamente. Sí. Tres garitas. Tres garitas tenemos. ¿En las tres entradas? En las tres entradas. Sí, sí, sí. ¿Y puede entrar cualquier persona al barrio, entrar y salir? Sí, 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 sí. Es un barrio público con acceso restringido. Solamente eso. Nosotros queremos vivir con nuestros hijos como se vivía hace cuando nosotros éramos chicos. O sea, podías salir a cualquier hora de la calle que no pasa nada. No había la... Y aparte con la hazaña, la violencia que hay de estos tipos que están drogados. Entonces, bueno, no están en sus facultades, pero entonces, ¿dónde están las facultades del que trabaja, que no hace daño, que no se mete con nadie? Nosotros como vecinos tenemos que salir a defendernos de esto en forma particular, privada. Y ahora somos nosotros los cuestionados. Está bien, señor Intendente, a usted le hablo, yo lo voté. Venga, sáqueme la reja y asegúreme que voy a poder vivir tranquila. Porque es su deber. Usted no me está haciendo ningún favor, usted cobra un sueldo. Usted me lo debe a mí y a mis vecinos. Quiero recordarle al señor Intendente que él en su campaña y previo a su elección recorrió este barrio, nos acompañó, apoyó al cierre del barrio, la organización barrial, y después de unos años todo cambia. ¿Cuál es su palabra, señor Intendente? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué estas contradicciones? Cuando en su momento, no quiero creer que solo fue para sumar un voto. Bueno, esta es la situación que pasa en distintos barrios del departamento Guaymallén y tras la decisión tajante de la municipalidad por parte del Intendente Marcelino Iglesia de que no existen los barrios semiprivados y tomar esta iniciativa, aquellos que hayan puesto barreras, rejas y demás, quitarlas porque es de acceso público.